Es habitual hablar sobre salud, sobre prevención, justamente, y para ello lo tenemos al doctor Ernesto Iliovich con nosotros. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, excelente. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, considerando la época del año en la que estamos atravesando calor, y calor en la provincia de Chaco, en la región, en Corrientes. Los golpes de calor son una constante a veces y una frecuente, sobre todo en ciertas poblaciones más vulnerables. ¿Cómo identificamos, doctor, un golpe de calor y quiénes son las personas más propensas a tenerlo? Sí, en realidad, sobre todo por el lugar donde vivimos, en un lugar muy húmedo también, y aparte por las condiciones actuales donde tenemos cada vez un calentamiento global mayor y la deforestación hace que haya más calor y más humedad. Y las personas más vulnerables son las edades extremas, o sea, mayores de 10 años y poblaciones menores, sobre todo bebés, chicos, menores de 10 años. Y gente que tiene enfermedades crónicas, ¿no? Esos son los más vulnerables para los golpes de calor. El golpe de calor es una desadaptación del cuerpo. El cuerpo tiene un sistema maravilloso de adaptación a las temperaturas. Cuando hace mucho calor, transpiramos, nos ponemos colorados, y cuando hace mucho frío nos ponemos pálidos y se nos pone piel de gallina. Todos esos son mecanismos perfectos que tiene el cuerpo para adaptarnos al calor. Pero cuando hace mucho calor, 41, 42 grados, y estamos expuestos al sol, sobre todo las poblaciones vulnerables, como los chicos y los grandes, los abuelos, sin la protección necesaria, pueden sufrir esta enfermedad grave, que es el golpe de calor. Que son temperaturas mayores de 40 grados y que pueden dar trastornos neurológicos, musculares, cardiovasculares. Sobre todo las poblaciones de los extremos, los ancianos y los chicos, los bebés, y las personas que tienen enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, los gorditos, los obesos, los diabéticos, los que tienen enfermedades en los riñones o los que toman remedios. Esas son las poblaciones más vulnerables que pueden llegar a tener esto, que es el golpe de calor, que es muy parecido a la insolación, salvo que la insolación es un golpe de calor con exposición al sol, y el golpe de calor es las temperaturas constantes, alta temperatura, mayor de 38 grados y la desatación del cuerpo. Son cosas media parecidas, uno con el sol y otro con la temperatura constantemente alta. Y la otra población vulnerable son los atletas, que hacen, los atletas extremos, o sea, que hacen maratón en alta temperatura, nadadores, canotajes, o gente que se expone a altas temperaturas sin la preparación física y sin la preparación para estas temperaturas. ¿Cuáles son los primeros auxilios que debemos hacer ante una persona que sufra de golpe de calor e insolación? Claro, nos encontramos con una persona que tiene más de 40 grados, porque tiene que tener más de 40 grados, no es alguien que está colorado y que tiene una quemadura solar, sino es alguien que tiene más de 40 grados y que está confuso, tiene algún problema neurológico, sobre todo los ancianos pueden llegar a estar perdidos, pueden tener convulsiones inclusive, porque la temperatura del cuerpo, nosotros tenemos una temperatura que es 36,8, 36,6, que es la temperatura en la cual el cuerpo funciona perfectamente. Para eso nosotros tenemos un montón de proteínas en el cuerpo que hacen múltiples funciones. Cuando sube la temperatura a 40 grados en forma persistente, estas temperaturas que mantienen toda la integridad del cuerpo empiezan a dañarse y pueden tener daño irreversible. Entonces son pacientes que tienen problemas neurológicos, están confusos, pueden tener, hablar cosas incoherentes, sobre todo los ancianos, o pueden llegar a tener convulsiones, gente que no han tenido, como las convulsiones febriles en los chicos y en los adultos. Después pueden tener problemas cardíacos, presión baja, pueden estar rojos, secos, pueden tener problemas en los riñones, problemas cardíacos, problemas respiratorios. Entonces, ante esta población, lo primero que tenemos que hacer es retirarlo del lugar donde hace calor, ya sea un lugar donde están expuestos al sol, un lugar cerrado donde hay alta temperatura, después retirarlo, sacarle la ropa, porque los pacientes ancianos por ahí están con mucha ropa, o ropa inadecuada para el calor, o pacientes que tienen problemas psiquiátricos y están muy abrigados. Entonces, hay que sacarle la ropa para que pueda circular más el aire. Después, lo otro que hay que hacer es mojarlos, mojarlos con toallas, como hacían las abuelas, mojarnos con toallas frías, sobre todo en la parte del cuello, la cabeza, la frente, la ingle y las axilas, que son las zonas donde más se responde a las altas temperaturas. Y después hidratarlo, hidratarlo. La hidratación para la prevención es importantísima para todos. Cuando empieza el calor, ahora en verano, uno tiene que hidratarse continuamente. No hay que llegar al extremo de tener sed. La sed es un mecanismo de alarma del cuerpo que está faltando agua. Entonces, uno se tiene que hidratar. Entonces, y lo otro que hay que hacer, bueno, cuando hay una emergencia, retirarlo, mojarlo, hidratarlo, sacarle la ropa que tiene en exceso, ponerlo en un lugar más fresco, y si no se corrigen los trastornos que son transitorios, si no se corrigen los trastornos, hay que llamar a un sistema de emergencia, porque el golpe de calor en pacientes ancianos, en pacientes chicos, que tienen fiebre de más de 40 grados, con trastornos neurológicos, es algo grave. La gente se puede morir. O sea que hay que estar preparado para esto, no porque la gente se vaya a morir, sino porque vamos a tener cada vez más calor por el calentamiento global. Vamos a tener más calor por la deforestación que existe. Entonces, hay que estar preparado para que para el calor. Y la manera también, ese es el mecanismo de alarma, la manera de prevenir esto, es cuando no exponerse a situación de alta temperatura, si sobre todo llevar ropa liviana, si tenemos pocos pelos, ponerse un gorrito, si nos vamos a exponer, ya sea exponer por una cuestión recreativa, o gente que trabaja en el sol, si se podría poner bloqueador solar, porque las quemaduras impiden que el cuerpo se defienda del calor, tomar mucho líquido, tomar mucho líquido y evitar las temperaturas extremas. Y los deportistas tienen que estar preparados para hacer actividad física extenuantes en temperaturas, en lugares cerrados, tienen que estar preparados. Si no están preparados, no hay que exponerse al sol, a la alta temperatura, a los lugares cerrados que no hay aireación, y bueno, hidratarse. Perfecto, excelente, doctor. ¿Dónde lo encontramos? A mí. Yo trabajo en el hospital Perrando, en la Patilla 6, y bueno, con un equipo maravilloso de gente, que bueno, para esta cosa tiene mucha experiencia, y en el hospital pediátrico también, se ven en los chicos, hay que tener cuidado, y todas estas medidas también para los chicos, porque los chicos es una población vulnerable para el golpe de calor, y los deportistas, ojo a los deportistas, ir a la siesta, el deporte de la siesta, los deportes, cuidarse, el bóley playero, como lo estábamos escuchando a este chico, los maratonistas, los ciclistas, cuidarse del sol, cuidarse del sol, porque pueden generar problemas serios. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, lo esperamos la próxima semana. Gracias a ustedes. Esta columna de salud, por supuesto, la pueden revivir en noticiero9.com.ar, allí en nuestra página web, donde van a encontrar el enlace de esta entrevista, y por supuesto, el desarrollo de la columna del doctor Ernesto Iliovich. ¡Gracias!